Los presentes, diputadas, diputados, los que nos sirven en las redes sociales, medios de comunicación. Bueno, con el antecedente que ya tenemos de esta legislatura de la aprobación del decreto de la reforma del artículo 69 y se adicionó el segundo párrafo del artículo 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano que presentó mi compañera Candia Ayuso. Por eso, estamos presentando adecuar la ley orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y el reglamento de las comisiones del Poder Legislativo. Por lo que ya se mencionó, esto es con la finalidad de que no haya rezago, de que el trabajo de cada uno de los diputados sea tomado en cuenta en tiempo y forma y no se quede ahí y pase a otras legislaturas. Asimismo, también se pretende la distribución de las comisiones que muchas veces un diputado tiene más de ocho comisiones y otras hay diputados, actualmente podemos poner el claro ejemplo, donde solo somos presidentes de nuestra comisión y no tenemos participación en otras. Por ello, se hace este reglamento y adecuaciones. Por ello, pido el apoyo de cada uno de los diputados para que trabajemos en esta ley orgánica y el reglamento para que en futuras legislaciones, pues, podamos tener una conformación o un reglamento para la distribución de comisiones y todos trabajemos en equipo y no caiga el trabajo a unos cuantos diputados por tener más comisiones. Todos queremos participar. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.